Amigos de BPITV establecemos este contacto desde el municipio de San Diego, estado de Carabobo, cuando son las 10 y 17 de la mañana a mi lado, el alcalde de la jurisdicción, León Jurado, el día de hoy estaremos hablando sobre las fallas en el servicio de agua. Alcalde, coméntenos, ¿por qué las fallas en el servicio de agua en el municipio de San Diego y desde cuándo? Bueno, en este momento tenemos una grave falla en el servicio de agua, producto de las fallas que existen en la estación de bombeo Castillito, que es de donde se bombea la redundancia de agua hacia nuestras viviendas. En esa estación de bombeo hay 6 bombas instaladas, de las cuales deben funcionar al menos 4 y 2 de repuesto. Estaban funcionando 2, por lo cual no era suficiente la presión para llegar a todas las viviendas del municipio. Los más afectados son las zonas más alejadas de la estación, valga decir Remanso, Monteserino, Bosqueserino, San Francisco, y las zonas más altas, es decir, Morrodós, Magallanes, Esmeralda. Esto ocurre debido a la falta de inversión en mantenimiento preventivo y correctivo por parte de la empresa hidrológica. San Diego es un municipio que recibe agua del sistema regional del centro número 2. Todo lo que es hidrocentro maneja dos sistemas de abastecimiento de agua potable, el sistema 1 que abastece Nahuanagua y Valencia, y el municipio Libertador, y el sistema 2 que abastece San Diego, Los Guayos, Huacara, San Joaquín, Diego y Barra, y todo el estado de agua, hasta las tejerías. Ese sistema número 2 está construido desde los finales de los años 70. Sin embargo, nunca se concluyó lo que significan las estaciones de bombeo y las plantas potabilizadoras necesarias para llegar a todas las viviendas. En el caso de San Diego se construyeron cuatro grandes estanques, uno ubicado en la estación Castillito, que es el único que está en funcionamiento, hay uno ubicado en el Morrodós, en la parte alta, uno en la parte alta de La Esmeralda y uno en la parte alta de Montemayor, en el cerro, allí se ve el estanque. Estos últimos tres nunca han entrado en funcionamiento desde su construcción. Estamos hablando que tienen más de 30 años construidos y nunca fueron puestos en funcionamiento. Lo que evidencia la falta de inversión, la falta de planificación, de continuar los planes que venían ejecutándose en gobiernos anteriores, por parte de estos últimos 20 años de gobierno, que no han logrado resolver las graves problemáticas que tenemos en el estado con respecto al agua. Bueno, no solamente se trata de abastecer de agua potable, se trata también de construir las plantas procesadoras de las aguas negras, porque no vale de nada que tú le lleves agua a la casa a la gente y no tengas cómo procesar luego esas aguas para que sean reutilizadas. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Hemos elevado el nivel del lago de Valencia con aguas negras que van desde nuestras viviendas hacia el lago. Y esas aguas de lagos excedentarias luego las están mandando a Pago Cachinche, que es la represa que surte al sistema regional del centro número uno. Es decir, estamos recirculando la contaminación de nuestras aguas y esas aguas que al final van a viviendas que forman parte del estado Carabobo y del estado Aragua. Entonces, es necesario, en primer lugar, que se lleven adelante todos los planes con respecto a los proyectos existentes para concluir el sistema regional del centro número uno y el sistema regional del centro número dos. Esto incluye lo que es el tratamiento de aguas negras y, por supuesto, la potabilización de las aguas que va a ser enviada a nuestras viviendas. Los expertos hablan de que se trata de una inversión necesaria de aproximadamente 5 mil millones de dólares que son necesarios para culminar esas etapas de los sistemas y poder bombear continuamente agua a nuestras viviendas. En estos momentos, el pedimento que hacemos a Hidrocentro, al Ministerio de Aguas y al Gobierno Central es que mantengan el bombeo continuo de agua desde el sistema regional del centro número dos, valga decir, Paula Balsa, hacia el municipio de San Diego para poder abastecer la mayor cantidad de agua posible a nuestra gente. Tenemos más de un mes, ya esta semana cumplimos un mes sin servicio de agua en estas zonas más alejadas y zonas más altas debido a la falta de la presión necesaria producto de las fallas que existen en las bombas de Castillito. Ya a mediados de semana instalaron el tercer equipo y me estaban informando que el día de hoy terminaban de instalar el cuarto equipo. Esperamos que así sea, pero no basta con eso. Basta con que se arreglen los seis equipos para mantener dos de reserva en caso de que falle uno. Alcalde, ¿cuántos sandieganos se ven afectados por esta situación? Nuestro municipio es un municipio que tiene aproximadamente 150 mil habitantes. De esos 150 mil, 100 mil se abastecen del servicio de agua potable transmitido vía tubería desde la estación Castillito. El resto, es decir, 50 mil se abastecen vía pozo, pozo profundo de agua. En este caso hay aproximadamente 100 mil personas que se han visto afectadas desde hace más de un mes producto de esta falla que tenemos en el sistema. ¿Cuál es el plan de contingencia que se está realizando? Ese es un caso que tenemos que también hacer el reclamo oportuno. El servicio de agua potable es responsabilidad exclusiva del gobierno central a través del Ministerio de Aguas y a través de la empresa hidrológica Hidrocentro. Nosotros tenemos que hacer el reclamo necesario que hemos recibido de nuestros vecinos a la empresa porque luego de que tienen la falla de bombeo no notifican a tiempo para poder activar planes de contingencia. Ni siquiera la misma empresa hidrológica activa planes de contingencia necesarios para abastecer de agua a nuestra ciudadanía. Nosotros desde la alcaldía, por supuesto, mantenemos abierta la planta embotelladora de agua a los efectos de suministrarle agua potable a nuestra gente. Pero no es suficiente y no tenemos la capacidad para poder abastecer al resto de la población de agua. Me escuchaban parte de las aclaraciones del alcalde del municipio, San Diego León Jurado. Él nos está conversando en relación a las fallas en el suministro de agua que mantiene precisamente sin el vital líquido a los sanindieganos desde aproximadamente un mes. Él informa que para que mejore el suministro de agua en el municipio de San Diego se necesita el bombeo continuo desde la represa Pau Cachinche hasta San Diego a través del sistema regional número 2. Con esta información despedimos a este contacto desde el estado de Carabobo. La invitación es a continuar con más de BPI TV. Esta transmisión es presentada por Para alcanzar el éxito necesitamos estar acompañados, trabajar en equipo en un mismo objetivo. Y a ti, ¿quién te acompaña? Salvador Peluquería, visítanos en Maracaibo, Ciudad Cogeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curacao y próximamente en Italia. Only for Men, Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. ¡Gracias! ¡Gracias!